Estoy decidida, voy a sacarte por completo de mi vida Tu contrato tiene la fecha vencida, me esperé una despedida Te echo la bendición y ojalá no te vuelva a ver De llorar, ya se secó todo el río, estuve siempre con ti Pero ahora voy por lo mío, baby ya me conozco todo tu drama Y esto no se soluciona ni en la cama Te digo adiós, adiós conforme que con escuchar también notas de voz Traté de que esté funcionara pero me rendí Buscándote fui yo la que me perdí Te digo adiós, adiós conforme que con escuchar también notas de voz Sé que cuando aprendas uno te acordarás de mí De los errores aprende Y de ti aprendí Tanto tiempo creyendo que tú eras culpa mía Debole cara, yo pensé que bien te conocía Pero tarde o temprano, a la luz salieron las mentiras Te di mi tiempo en vano Pero después de la noche llega el día Séntame de la mano Sé que no te gusta perder Pero el sol con un dedo no puedo esconder Te perdoné, no solo una fueron tres Hasta que me cansé Te digo adiós, adiós conforme que con escuchar también notas de voz Traté de que esté funcionara pero me rendí Buscándote fui yo la que me perdí Te digo adiós, adiós conforme que con escuchar también notas de voz Sé que cuando aprendas uno te acordarás de mí De los errores aprende Y de ti aprendí Hoy te digo adiós Hoy te digo adiós, adiós mi corazón Te deseo lo mejor Buena suerte pa' ti, pa' ti Estoy decidida Voy a sacarte por completo de mi vida Tu contrato tiene la fecha vencida Me esperé una despedida Te echo la bendición y ojalá no te vuelva a ver Te digo adiós mi corazón Me esperé una despedida Me esperé una despedida Con él es un peligro Te digo adiós, adiós mi corazón No es un peligro Me esperé una despedida Si te digo adiós de luz